Muchas gracias, Noly. Muy buen día para todos. Igual fin de semana, aunque gélido, pero bueno, hay que moverse. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del deporte y el trabajo. Vamos a hablar de la salud porque tiene que ver con todo, ¿verdad? Marcelo Bezio es profesor de Educación Física, director de Work Gym. Y esto tiene que ver con gimnasia laboral. Así que vamos a hablar un poco de todo eso. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, María. El frío no es una excusa para moverse. No, no. Todo lo contrario. Para nada, al revés. Bueno, vamos a hablar de esas personas que te dicen no tengo tiempo, trabajo todo el día y que de repente no han incorporado el deporte o el ejercicio. Digamos que en esa etapa, no en el colegio, en la escuela, donde uno practica un poquito. Hablo de ser deportista, de moverse porque uno tiene ganas, porque uno lo siente, porque uno quiere. Cuesta, ¿no? Da pereza, pero se puede. Sí, se puede. Por supuesto que como todo hay que generar cierto hábito de una rutina diaria, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, dar ese paso para comenzar, tratar de hacerse el tiempo. Nosotros siempre le decimos a la gente, o sea, es difícil, ¿sí? Y más cuando uno tiene hijos, cuando llega a su casa. Es difícil salir en invierno. Pero realmente hay que dar ese paso porque los beneficios son muy importantes. Y no solamente tienen que ver con lo estético, sino que está muy de moda, ¿no? El tema del deporte, para bajar de peso. Y obviamente son cosas realmente importantes, pero también tiene un efecto fundamental en los beneficios que tienen que ver con la salud, ¿no? Con la parte cardiorrespiratoria, con el control del peso, ni qué hablar. También a nivel psicológico, porque cuando uno está muy estresado, la verdad que la manera de desestresarse es hacer ejercicio, sin duda. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, siempre hablamos en el programa de lo que son las endorfinas, lo que generan en el cuerpo. Y la actividad física justamente tiene eso, ¿no? Tiene ese efecto placebo, que incluso la gente que lo practica lo necesita. Y después hasta se genera una cierta adicción de querer incorporarlo todos los días, ¿no? Lo que dijiste es muy interesante desde el punto de vista de que no es la estética. Obviamente, uno cuando tiene masa muscular, tiene otra morfología, pero tiene otra fuerza, otra actitud, otra postura en la vida. Postura me refiero a lo físico. Sí, sí, sí. Y no solamente lo físico, hablo de la voluntad, ¿no? Uno tiene como ese motor diferente. Pero a veces la gente lo asocia con correr y bajar de peso. Bajar de peso es, digamos, una consecuencia. Pero lo que pasa en el medio, en el proceso, es más interesante. Sí, por supuesto. O sea, todo el proceso de cambio, y tiene que ver también... Hoy hablábamos de ser sedentario o no ser sedentario también. Es muy importante lo que estamos haciendo hoy en día con nuestro cuerpo, ¿sí? Uno puede haber no hecho deporte, ¿sí? Y empezar a hacer actividad física. Y en ese momento estamos dejando de ser sedentario y construyendo para el futuro. Por supuesto que la persona que hizo deporte toda su vida tiene una memoria motora. El cuerpo tiene esa memoria motora que es lo que lo va, por supuesto, a dejar más rápido en un mejor estado. Y capaz que al que no hizo deporte le va a costar un poco más. Y por sobre todo, generar el hábito. Pero después que generó el hábito, ¿sí? Y a su vez encontró esa rutina diaria, los cambios aparecen y aparecen rápidamente. Hay que tener esa conducta para poder hacerlo, ¿no? Pero además uno se siente mejor para todo en la vida y además construye lo que llamamos en el programa, ¿no? Calidad de vida, en definitiva. Claro, tal cual. ¿Hay alguna limitación para empezar después de los 40, después de los 50, hacer ejercicio? No. No hay, ¿verdad? No, ninguna. A ver, siempre una de las cosas que planteamos es que es importante cuando uno comienza a hacer deporte y más después de los 40 años, 50 años, que son edades de cierto riesgo, consultar a un médico, hacerse los exámenes pertinentes para plantearnos que está todo en orden para comenzar la actividad física. Pero no, no hay ningún impedimento. Incluso nosotros hablábamos fuera del programa que es muy importante el trabajo de la coordinación y de la fuerza, ¿sí? Después de los 40 años, después de los 50 años, ¿sí? La fuerza es una de las capacidades que el ser humano pierde, ¿sí? Más rápidamente, entre un 3 y un 8% a partir de los 30 años. Es una capacidad... ¿Qué es lo que vamos poniendo? ¿La masa muscular? Sí, el tono muscular, ¿sí? Y la capacidad de fuerza realmente. Que eso, a medida que va pasando el tiempo, después de los 60 años, esa pérdida de fuerza, me limita en los movimientos básicos de la vida, como levantarme de una silla, levantarme de la cama. Entonces, el trabajo del tono muscular debería ser obligatorio de la fuerza, ¿sí? Debería ser obligatorio prácticamente en todas las edades, incluso en los adultos mayores. Es un mito eso. Te va a generar autonomía. O sea, y a veces uno dice, uy, me duele la espalda, entonces no hago. Todo lo contrario. Hoy hay toda una rehabilitación que inclusive a nivel de las empresas, yo sé que vos trabajás con las empresas, se está incorporando y, digamos, están construyendo lugares especiales para que la gente esté mejor y la gente no falte, en definitiva. Totalmente. Lo que pasa es que hoy en día es impensado que una organización, ¿sí?, no cuide a sus colaboradores. Esa es la realidad. No mejore su calidad de vida. Porque si yo estoy mejor, trabajo mejor. Eso es clave. Entonces, realmente son muchas las horas que pasan los colaboradores en los trabajos. Entre 8, 9, 10 horas, depende del día, depende del trabajo y un montón de cosas. Si la organización te ayuda a mejorar tu calidad de vida a través del deporte y lo incorpora dentro de la organización, realmente estamos generando un hábito en la gente. No solamente hacemos que realice actividad física, sino estamos generando un hábito saludable que, obviamente, está acompañado de alimentación, de un montón de cosas. Pero genera un hábito y un entorno saludable dentro de la empresa. Y el colaborador, obviamente, se va a sentir muchísimo mejor, va a trabajar mejor y va a valorar a la empresa desde otro lugar. Y, además, bueno, obviamente, esa excusa de que uno puede decir, no tengo tiempo porque estoy todo el día trabajando, llego a mi casa y quiero estar con mi familia, no me puedo volver a ir. Si uno lo puede emechar, que de repente no sé cuánto tiempo será, media hora, 40 minutos. Como parte del trabajo, como parte de ese horario, ya las excusas no están. Sí. A ver, existe una parte que es lo que nosotros llamamos pausas activas, que entre 15 y 20 minutos, que son ejercicios de estiramiento para compensar la tarea que el funcionario desempeña. A veces hacemos clasificaciones de acuerdo, por ejemplo, si es un funcionario de carga, determinado tipo de rutina, si es un funcionario de PC, determinado tipo de rutina, porque son diferentes, porque la postura ergonómica a lo largo del día es totalmente diferente. Por ejemplo, el funcionario que trabaja con carga es un funcionario que está en movimiento, pero que manipula carga. Entonces, hay que trabajar mucho, por ejemplo, la zona lumbar, los ausentismos laborales son más que nada por lumbosatálgicos. Dolores de espalda, clásico. En el caso del funcionario de PC, es un funcionario estático, muy sedentario. Entonces, ahí hay que no solamente generar el estiramiento general y demás, sino aparte generar un poco de movimiento y alguna activación cardiovascular también mínima, porque están con ropa de trabajo y demás, pero sí para compensar esa tarea de estar sentado todo el tiempo y en posturas deformantes. ¿Y cómo lo vive la gente ese cambio dentro de la empresa? ¿Lo disfrutan? Impresionante. Sí, sí, sí. Y el último mito para ir cerrando es el tema del dolor. La gente dice, no, yo no voy a hacer porque después me duele todo. Y entonces, cuando me duele todo, para y no hago más nada. Sí. Bueno, para eso hay varias cosas. Lo primero, si nosotros comenzamos a hacer actividad física, por supuesto que tenemos que ir de menos a más siempre. Si nosotros sentimos dolor, es porque algo estuvimos haciendo mal y hay que revisar la rutina de arranque. En realidad, no deberíamos sentir dolor. Sí deberíamos sentir un cierto tono muscular, un cierto... Claro, el trabajo. Lo que se llaman las famosas agujetas, después de hacer deporte, los españoles le dicen las agujetas, que es un cierto dolor muscular en el cuares, en los gemelos, en la zona donde utilizo más y corro, camino y demás. Pero no deberíamos sentir un dolor que no sea soportable. Esa es la realidad. Entonces, si empezamos la actividad física y estamos con dolor, bueno, debemos revisar. Si no nos estamos generando una actividad que esté por encima de nuestras posibilidades y que eso lo que va a generar es que va a ser cortoplacista. Igualmente, cuando entras en calor, el músculo ya se le pasa. Es un momento, una transición, que el cuerpo te cuenta, te habla. Totalmente. En definitiva, quiere decir que estás por la buena senda. Sí, y otra cosa que es fundamental es que después de una buena rutina, tanto sea en gimnasio, tanto sea salir a caminar y demás, siempre acompañarlo de un buen set de stretching, ¿no? Porque a veces los dolores aparecen después de la actividad física, pero porque no hice, no me tomé 10, 15 minutos para hacer un buen set de stretching, que me va a permitir... No se le da importancia y es clave. Fundamental. ¿Verdad? Entrar en calor, hacer el ejercicio y estirar. Un músculo que no se estira, no se desarrolla correctamente. Y además quedás contracturado. Totalmente. Marcelo, la verdad que es un placer. Con este frío, hay que salir a caminar despacito. Todos podemos caminar y bueno, de menos a más, como nos decías vos, pero hay que seguirse moviendo de cualquier edad de la vida. Sí, ni que hablar. La gente que hace deporte le gusta también el frío para hacer deporte. Dice que el viento en la cara le hace bien. Está bien. Hay que abrigarse bien y moverse más porque hace más frío. Totalmente. Muchísimas gracias. Un placer. Un buen fin de semana. Vamos a ver ahora Consejos de Salud Capilar en TRC.